Si acerca el final del MonsterVerse, no más películas de Godzilla y Kong, por lo menos de estas versiones, las de Legendary Pictures. Bueno, si Godzilla y Kong fracasan en taquilla, sí, podríamos estar ante el final del MonsterVerse. Hoy me puse a pensar mucho en esto después de volver a ver la película, mi mamá me llevó a verla ya que ella y una de mis hermanas no la habían visto. A mi mamá le gustó la película, creo que no le gustó la de Godzilla del 2014 porque esa también la vi con ella, pero Godzilla X Kong sí le gustó. Hi YouTube Team, Polykins here. A pleasure as always. The content that I use in this video is used under fair use. And I encourage my audience to support the original release of these movies. The rights of these movies belong to Warner Bros. Discovery and Legendary Pictures. Bro, se vienen spoilers de la película. Bueno, la neta es que pensé mucho en el final del MonsterVerse ya que, bueno, esta película pudo no hacerse, ya que cuando salió Godzilla vs Kong, se tenía en duda el futuro del MonsterVerse y es que, la verdad, King of the Monsters no fue lo que dirías un exitazo y esta película fue la única razón por la cual tuvimos Godzilla X Kong. Aquí sí estamos ante una situación donde las películas deben ser demandadas por el público y que la gente pague con su cartera. No es una situación como con películas del DCU donde les gustaba tirar el dinero a lo wey, de hecho Godzilla X Kong no costó tanto. Con un presupuesto de 135 millones de dólares, necesitaría tan solo aproximadamente pasar los 400 millones de dólares para empezar a ser redituable. Y por el momento tenemos un panorama muy positivo, ya que este estreno se postula para ser el segundo mejor del MonsterVerse de Legendary Pictures. Y si esta película llega a tener piernas y le va bien en la taquilla mundial y en la taquilla doméstica, podríamos estar ante una confirmación de una nueva película del MonsterVerse. ¿Pero a dónde vamos después de Godzilla X Kong The New Empire? La verdad es que no sé, no hay una escena post créditos en esta película. Y no hay pistas sobre un nuevo villano, pero los fans obviamente quieren ver a varios. Yo personalmente creo que la narrativa de esta película deja las bases para un escenario donde todos los titanes conviven en armonía. Hay paz, pero esta paz se ve interrumpida por una amenaza que pone en jaque la existencia misma en el planeta Tierra. Una amenaza que tiene que hacer que todos los titanes se unan. Tú en los comentarios podrás poner qué amenaza quieres que sea. Yo honestamente creo que es momento de que uno de los titanes grandes se sacrifique. Y tú dirás, Mothra ya lo hizo, pero necesitamos un sacrificio real que se mantenga. Shimu acaba de aparecer así que es muy poco probable y Godzilla es básicamente el protagonista de este universo. No creo que se lo vayan a descontar. Y creo que si se llegara a sacrificar sería el final de la saga, como Iron Man. Un escenario donde Kong y Mothra se pongan tristes, lo cual es raro porque no pueden hablar y no sabemos si pueden llorar. Y creo que sería algo como de que Godzilla cierra sus ojitos por última vez y se queda dormido y ya no despierta o algo así. Aunque ya todos damos por hecho que al que van a sacrificar es a Rodan. Vamos que en las supuestas filtraciones de esta película que no fueron ciertas ya lo daban por morido al pobre. Ni sabían si iba a aparecer y ya lo querían sacrificar. La gente no lo quiere, pero bueno yo veo un escenario donde este es el primer titán en caer. Que hace que los otros digan, oye mi que está pasando, que acaba de pasar y pues ahí se revela la amenaza. Dígase Space Godzilla o Destroyah. Seamos honestos, las licencias de Toho deben de ser muy caras. Es más, creo que algunas ni siquiera las tiene Toho, así que serían mucho más caras aún. Y creo que con una taquilla reducida, que es la opción correcta de Warner para no gastar tanto. Pues tal vez solo tengamos a un villano icónico para cerrar la saga. Pero, ¿es correcto cerrar la saga ya? Honestamente a mí no me gustaría, ya que disfruto mucho estas películas. Aunque se sabe que hay intenciones de hacer otra saga de películas, pero ahora por parte de Toho, en Japón. Y pues creo que sería correcto darle un fin con broche de oro al Monsterverse. Que se vaya de manera Disney, respetable y no se quede apestar como el DCU. Yo no veo un escenario donde tengamos más películas con Zuko o Godzilla chiquito. Que yo sí quiero ver a Godzilla chiquito en la próxima película. Creo que es una excelente opción de marketing. Se vendería como pan caliente, es como de Legendary Pictures, estás dejando dinero en la mesa. Yo creo que la próxima película debería ser una Avengers Endgame para el Monsterverse. Ya tuvimos a Mechagodzilla, ya tuvimos a King Ghidorah y debe de haber un villano que venga a cerrar la saga de manera épica. ¿Sabes qué cosa no me gustó de Godzilla el Rey de los Monstruos? Que se deshicieran de manera tan fácil de Ghidorah. Y es que, la neta, yo hubiera guardado a este villano para el final de la saga. Y uno de los no errores de esta película fue que nos presentó a otros titanes. La neta es que no sabemos casi nada de ellos y sería interesante también explorarlos en una tercera película. ¿Qué cerraría la trilogía de Godzilla y Kong? Dudo mucho que vayamos a tener películas individuales de los titanes, ya que no creo que sea tan lucrativo. Ya que para un estudio, pues debe de ser más atractiva la idea de tener a más titanes en una película para así marquetearla más. Para mí, el mayor acierto de Godzilla y Kong en el Nuevo Imperio fue lo entretenido que fueron los titanes. La manera en la que interactúan entre ellos, los combates, y no creo ser el único que quiere seguir viendo a este Godzilla. Y eso no significa que no quiera volver a ver a la versión de Minus One, a la cual no puedo mostrar. Como sea, creo que es inteligente tener a la IP activa con dos versiones, la de Minus One y la del MonsterVerse. Así que volviendo a la pregunta, ¿estamos ante el final del MonsterVerse? Bueno, la triste realidad es que si Godzilla y Kong decepcionan taquilla, sí, definitivamente estamos ante el final. Porque al final del día, pues el cine es un negocio, no es como que estas empresas hagan esto por amor al arte. Al final del día, estas películas son un producto, y si no hacen dinero, pues no va a haber más producto. Y sí, mayoritariamente a los críticos no les gustó esta película, pero no es como que la gente hoy en día siga las opiniones de los críticos. A muchos les vale. A mí también. A mí me gustó esta película, me la pasé de poca, y ya sabes, para gustos los colores. Y pues sí, la única manera de apoyar al MonsterVerse es ir al cine a ver la película. Pero pensamos positivo, va a haber otra, a la gente le está gustando, a la gente no le importa lo que digan los críticos. Y mira, llevé a Mini Godzilla al Miniso. Fui a buscar unos audífonos porque los que tenía se me descompusieron, y pues sin música me vuelvo loco. Pero mira, tenían una estatua gigante de cinnamon roll. ¿Ya vieron que va a haber una promoción de McDonald's y Sanrio y Yu-Gi-Oh? Se ve bien cool. Creo que ya llegó a algunos países. En México ni siquiera sabemos si va a llegar, yo creo que va a llegar a finales de abril o principios de mayo. Y miren, le compré una pintura de uñas a mi novia. ¿Cómo es que se llaman estas cosas? ¿Los pintauñas? ¿Los colores? Bueno, se llaman, tiene un nombre, ¿no? Creo que Baby Godzilla quiere ver Deadpool y Wolverine.